Cuando el cante está sonando, cuando resbala el colchón Segura estará peleando la paloma y el picho Una china sentada aza, arriba de su balcón Estrumando su paloma, cariñando su picho Una china sentada aza, arriba de su balcón Estrumando su paloma, cariñando su picho Me dicen que eres paloma y que sabes encubar Te voy a dar dos huevitos que lo haga reventar Me dicen que eres paloma y que sabes encubar Te voy a dar dos huevitos que lo haga reventar Palomita, palomita, paloma del palomar A otros le das paloma y a mí no me quieres dar Palomita, palomita, paloma del palomar A otros le das paloma y a mí te haces de rogar Mucha falsita Cuidadito con tu palomita Las piernas de una enfermera Me ha recetado el dolor Para curar mis heridas Y así calmar mi dolor Las piernas de una enfermera Me ha recetado el dolor Para curar mis heridas Y así calmar mi dolor Para el amor no se busca Mujer que sepa leer No importa una analfabeta Pero que sepa mover Para el amor no se busca Mujer que sepa leer No importa una analfabeta Pero que sepa mover Una china me decía Ya no me beses carajo Porque me pican tus barbas Las de arriba y las de abajo Una china me decía Ya no me beses carajo Porque me pican tus barbas Las de arriba y las de abajo Me dicen que eres paloma Y que sabes en tu bar Te voy a dar dos huevitos Que lo hagas reventar Me dicen que eres paloma Y que sabes en tu bar Me voy a dar dos huevitos Que lo hagas reventar Palomita, palomita, paloma del palomar A otros le das paloma A mi no me quieres dar Palomita, palomita, paloma del palomar A otros le das paloma Pa mi te haces de rogar Palomita, palomita, paloma del palomar Palomita, palomita, paloma del palomar A otros le das paloma Pa' mí me haces de rogar Recuerdos del Perú Suavecito nomás Dale, dale Esa cosa Baila, baila Ese vueltecita, vueltecita Ahí No más